Durante la firma del convenio que pretende aumentar la oferta de vivienda en el Huila, la ministra Elsa Noguera aseguró que el presupuesto para vivienda en ese departamento es bastante generoso. En el Huila fueron seleccionados solo cinco proyectos para la fase 2 de viviendas gratis, por eso el vicepresidente Germán Vargas Lleras y la jefe de la cartera de vivienda decidieron abrir una nueva convocatoria. El 14 de julio y solo en esa fecha para el Huila tomamos la decisión de abrir una segunda convocatoria para que todos los demás utilicen esta nueva oportunidad en el proceso de habilitar tierras y no se queden por fuera de esta gran oportunidad. Los programas están ahí, los presupuestos están asignados, ahora necesitamos que ustedes se le midan con mucho entusiasmo para que no se hagan en un tiempo muy largo sino a la mayor brevedad posible porque hay muchas familias que están necesitando las viviendas. La ministra de vivienda dijo también que es el momento de comprar vivienda y de construir. Nuestro vicepresidente le demostró al país y al mundo, y digo al mundo porque hoy la política de vivienda de Colombia es referente a nivel mundial, que era posible. Le demostró que era posible construir vivienda en corto tiempo para las familias más vulnerables, para las familias que están superando pobreza y para las familias que están consolidándose en la clase media. Al término del evento resaltó la importancia de los acuerdos. Un gran compromiso para que lleguen muchas oportunidades de vivienda en todos los segmentos de la población, tanto vivienda gratis para aquellos municipios de categoría 4, 5 y 6, así como vivienda, mi casa ya para ahorradores, para familias entre 1 y 2 salarios mínimos, mi casa ya cuota inicial para la clase media, familias que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos, de tal forma que las entidades territoriales, bajo el liderazgo de sus alcaldes y el gobernador, habiliten tierra. Así los constructores se le miden a estos programas que hoy está ofreciendo el gobierno nacional. Las buenas noticias para el Huila no terminaron ahí, pues también se fijó la meta de impulsar 10.000 viviendas pertenecientes a los programas de Mi Casa Ya.